Quédate un minuto y sigo mi esencia en mi que no podré aventar Si clavas tu mirada que me llena el cuerpo y me ha pasado antes que no puedo agarrar Tal vez pienses que estoy loco y es verdad un poco tengo que aceptar Pero si no te explico lo que siento dentro no es atender cuando me veas llorar Nunca me sentí tan solo como cuando ayer pronto no entendí Mientras callaba la vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí Me explicaba que el amor es una cosa que se va de pronto en forma natural Lleno de fuego si los forzas se marchitan sin tener principios llega su final Y ahora te veo y puedes entender que si me tocas y no con mi piel Y ahora te veo y puedes entender que no te vuelves si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin ti Que lloro por ti Que lloro sin ti Como cuando ayer de pronto no entendí Mientras callaba la vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa que se va de pronto en forma natural Más 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 Más